¡Suscríbete al canal! Entra ahí de forma peligrosa sobre Roberto Lago y señala la falta del colegiado Gil Manzano. Palo colocando a sus compañeros. Ordenando esa barrera que debe estar bien colocada porque la posición es propicia para el lanzamiento directo sobre portería. Barrera de cuatro hombres en el Sevilla. Está preparado uno de ellos, Yago Aspas. Allá va Yago Aspas, por encima de la barrera, penalti. Señala penalti Gil Manzano, amarilla para Maduro. Hubo mano en esa barrera. ¿O eso es lo que ha entendido el colegiado? Ahí Maduro le dice al colegiado que él no ha tocado el balón. Botía le dice al colegiado que ha sido él. Y ahí tenemos al futbolista holandés dialogando con el colegiado. Lo vamos a ver. Pues, hombre, está bastante claro que el que toca la pelota con la mano es el Luis Germaduro. Que en este caso se protege la cara, pero es innecesario que saque el brazo de esa manera. Penalti favorable al Celta. Embalaídos a la hora de partido se puede adelantar el conjunto gallego. Preparado para golpear esa pena máxima, Yago Aspas. Frente a frente con Andrés Palov le pega Yago Aspas. ¡Gol! ¡Gol! Del Celta de Vigo Embalaídos, Yago Aspas, el de Moaña. No se puso nervioso. Engañó a Andrés Palov. Colocó ese balón con el interior. Haciendo que cayera el guardameta sevillista al otro costado. Tercer tanto en liga para Yago Aspas. Marcó el Celta que se adelanta Embalaídos. En el 60 de partido.